¿Qué tal Sabrina? Muy buenas tardes. Así es, un rechazo y una condena transversal ha sufrido este lamentable crimen en contra de esta carabinera por parte del mundo político. Desde parlamentarios, también obviamente exautoridades han salido a hablar y poder entregar sus visiones y testimonios de esta situación. Como decías tú, la mayoría abogando por mayores facultades para las policías, pidiendo apurar proyectos de ley relacionados a seguridad. Y ojo, que comienza a tomar fuerza la idea de suspender la semana distrital en el Congreso que comienza la próxima semana precisamente y poder finalmente ocupar esos días para avanzar en sacar adelante proyectos de seguridad. Nosotros hemos podido estar reporteando este tema con diversas autoridades y exautoridades, precisamente con el exministro del Interior, Rodrigo Delgado, del gobierno anterior, quien explicaba que acá es importante no entrar en peleas políticas, evitar gustitos políticos y entrar a hacer la pega. Aprobar proyectos de seguridad, entregarle mayores facultades a las policías y de esta manera poder evitar situaciones como la ocurrida anoche en Quilpue. Revisemos declaraciones de exautoridades y también de parlamentarios en ejercicio. El cobarde asesinato de la sargento Rita Olivares no nos puede dejar indiferentes. Tampoco es el momento de darse gusto político. Aquí lo más importante es hacer la pega, ponerse a trabajar rápidamente en un gran acuerdo nacional, ponerse a trabajar en una agenda express en materia de seguridad, sacar adelante el Estatuto de Protección de la Policía y también la Ley de Crimen Organizado. Quitarle las armas a los delincuentes, expulsar a aquellos que no merecen vivir en Chile, meter presos a todos aquellos que reinciden en los delitos y tantas otras cosas que van faltando. Es un toque de alerta para unir al país en todo el mundo a la delincuencia. Yo creo que el presidente de la República debería llamar a todas las fuerzas políticas, sociales, económicas, a unirnos en esta gran causa para que Chile vuelva a ser un país pacífico como lo era hasta hace pocos años. Claro, estábamos escuchando lo mismo que indicaba Estudio, que están pidiendo que dejar las peleas políticas y avanzar en esto que es tan importante, la mesa de seguridad. De hecho, el propio presidente Gabriel Boric también hizo referencia a esto a través de un tuit. Señaló que le pido que no ocupemos este terrible hecho para ser guerrilla política que de nada sirve. No me cabe duda que la prioridad de todos hoy, independiente de nuestras diferencias, es ponerle freno a la delincuencia. Unámonos como chilenos detrás de esta causa y trabajemos juntos en esta materia que nos preocupa a todos, que es la seguridad. En esa misma línea, hasta el minuto hemos tenido dos tuits del presidente Gabriel Boric. Quería saber si se sabe si el presidente Gabriel Boric va a hablar o no durante esta jornada. Sabemos que está en República Dominicana por esta cumbre iberoamericana, pero quería saber si existe o no la posibilidad de que el presidente hable. Sí, estamos muy atentos nosotros a si hay declaraciones del presidente Gabriel Boric, más allá de sus tuits. Obviamente, como decías tú, él está fuera del país y tiene un largo vuelo. Son bastantes horas y podría estar llegando al país eso de las 10 de la noche. Por ende, habría un lapso bastante grande de tiempo en el cual podría no haber declaraciones de su parte. Habría que estar atentos a si finalmente hace declaraciones antes de subir al avión, que sube eso de las 2 de la tarde, de las 2 de la tarde, bien digo, o si lo haría una vez llegue a territorio nacional. Además, como te comentaba Sabrina, hay declaraciones de las autoridades del Parlamento, de ambas cámaras. Vlado Mirosevic en conversión esta mañana con Meganoticias Alerta. También lo hizo el senador Juan Antonio Coloma respecto a estas situaciones y la posibilidad de suspender la semana distrital y dedicarla a poder trabajar en proyectos de seguridad. Coloma comentó incluso que va a citar esta misma semana, este fin de semana, a la Comisión de Seguridad para finalmente poder avanzar en proyectos que entreguen facultades mayores a carabineros y que finalmente les den mayor respaldo. Revisemos declaraciones entonces de ambos líderes de ambas cámaras respecto a esta semana distrital que podría ser suspendida. Vamos a tomar sesiones especiales para... ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que como tenemos tantos proyectos para votar en sala y no estamos dando abasto, sesionemos más. Ese fue el acuerdo transversal, aquí de verdad, transversal de izquierda a derecha. ¿Eso significa más días? Más días, más sesiones, más días y más sesiones para votar más. Entonces, como tenemos semana distrital, la que viene, el lunes, de hecho yo me voy a Arica ahora, efectivamente estamos conversando la posibilidad de suspender la semana distrital y concentrarnos en sesiones especiales para votar proyectos de seguridad. Este tema. He hablado con el presidente de la Comisión de Seguridad del Senado, Felipe Castro, quien ha acordado, digamos, citar esta semana, semana distrital, a la Comisión de Seguridad, que yo considero en el día, para hacer la propuesta y que ojalá la semana siguiente ya esté en condiciones de hacer leyes propias aprobadas en el Parlamento, aquellas básicas que tienen que ver con la protección de carabineros. Por ejemplo, es importante consignar respecto a proyectos de seguridad que a finales del año pasado fue aprobado en general en la Cámara de Diputados la ley Nain, un proyecto de ley que endurece las penas para quienes cometan crímenes contra las policías, precisamente carabineros, la policía de investigaciones y también gendarmería. Por ejemplo, evitando que haya penas sustitutivas de libertad para quienes estén condenados. Comentaba también esta mañana el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, que ya estarían firmadas las indicaciones por parte de la ministra del Interior, Carolina Toá. Por ende, ese proyecto podría estar ya muy cerca de ver la luz y poder finalmente entrar en ejercicio. Un proyecto que es un ejemplo de algunas medidas que se toman desde las cámaras, desde el Parlamento para poder endurecer las penas para quienes cometan crímenes en contra de carabineros, en este caso como lo ocurrido durante la madrugada de ayer en la ciudad de Quilpue. Revisemos más reacciones políticas desde el Parlamento, acoplándose a esta idea, como les comentaba, de suspender la semana distrital para poder trabajar y seguir avanzando en proyectos de seguridad. No necesitamos perros, ni perseguir a los delincuentes por cielo, mal y tierra. Tenemos que tener un compromiso urgente con nuestra seguridad para todos y cada uno de los chilenos. Es por eso que queremos proponer suspender la semana regional del Poder Legislativo para avanzar exclusivamente en proyectos de seguridad. ¿Será suficiente una querella criminal contra quienes resultan responsables? ¿O realmente el gobierno tendrá que soltar los perros de una vez por todas y empezar a atacar a la delincuencia con todo lo que el Estado tiene en sus manos para poder hacerlo? Ojalá nos pongamos las pilas, ojalá empecemos a trabajar y a funcionar, tanto en lo legislativo como en lo judicial, y por sobre todo, que el Ejecutivo pueda colocar mano dura a este tipo de situaciones. Muy importante que el gobierno siga avanzando en la agenda contra la delincuencia y que le dé todo su respaldo a la institución de carabineros. Le mandamos toda la fuerza a la familia de la sargenta Rita Olivares. Es un sector del Belloto que vive en cerca de 80 mil personas con una pequeña tenencia, con no más de una decena de carabineros y carabineras que se esfuerzan todos los días por darle seguridad a la comunidad. Ahí estaba entonces un llamado transversal desde oficialismo y oposición también, respaldando a carabineros y haciendo hincapié en endurecer las medidas, incluso algunos decían soltar los perros, aplicar mayor demencia para poder finalmente enfrentar la delincuencia a lo largo del país. Habrá que estar muy atentos entonces, Sabrina, a si finalmente se suspende o no la semana distrital y si se avanza la próxima semana en el Congreso en estos proyectos de seguridad. Sí, Diego, preguntarte, entonces, por lo que has podido reportear, tanto los parlamentarios están a favor entonces de suspender esta semana distrital para avanzar en estos proyectos, porque sabemos hay varios proyectos que están durmiendo en el Congreso para avanzar en esta línea en materia de seguridad. Sí, sí, desde la oposición por lo menos hay bastante voluntad en hacer esto y desde el oficialismo también se abren. Lo comentaba, ha hablado Milosegui esta mañana, que esa posibilidad es patente y que podría efectuarse y que finalmente la próxima semana, desde el lunes, que no se iba a estar trabajando en las dos cámaras, en la Cámara Alta y también en la Cámara de Diputados, finalmente sí se estén desarrollando trabajos a las distintas comisiones y sobre todo a las de seguridad para poder avanzar en estos proyectos. Gracias. Gracias. Gracias.